No poder ir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar es nada lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia, mi dolor, la esperanza de mi amor Que la llevas al fin Sin ti, es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Ahí está Sus besos se llegaron a regalar Llevando de ilusión y de pasión Las horas más felices de mi amor contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Y te puedo yo jurar, venga Que si te quiero Tus labios me enseñarán a sentir lo que es de duda Y no me cansaré de decir tanta dulzura Tres Como un rayito se junta entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Iluminando mi cielo Como un rayito Como un rayito Claro de luna En mi noche sin fortuna Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Ya Si no más puedo causarte llanto Ay amor Olvídate de mí Sin vivir Sin vivir Sin vivir Es inútil vivir Como inútil será El quererte Olvidar Aunque mi amor Notes C sugar Como un rayito Gracias por ver el video.